No olvido, Eugenio, que este canal y este cable tiene una de las pocas entrevistas que ha dado bienvenido Rodríguez en este país, donde habla de toda su historia, y yo creo que ese es un documento importante, pero es una muestra clara del alto nivel de amistad y el alto nivel de responsabilidad frente a la ciudadanía que compartimos tanto en la radio como en la televisión. Te agradecemos infinitamente este programa. Bienvenido quiere que se extienda hasta las 12.30 minutos. No sé cuánto compromiso va hasta esta hora, pero pretendemos de aquí irnos a la montaña y cerrada ya hasta las 12.30 minutos. Gracias, Willy. Y qué bueno que sea Telenor la casa que acoge a este formidable equipo de la Z-101 para hacer un programa especial que por segunda vez realizamos, porque el que hicimos en la montaña, creo que Juan participó en 2010. No fue más reciente. Estuvimos juntos, la Z y Telenor, y este es un segundo programa con ese objetivo, porque hemos hecho otros programas desde Puerto Rico, desde Nueva York, desde distintas partes, desde la Basílica de Higüey, desde Baní. Z y Telenor, la Z y Telenor, tienen una alianza de mucho tiempo, de una relación de hermandad y de compromiso, sobre todo social. Hemos hecho un programa con Loma Miranda también, para preservar ese espacio que nos ha explotado. Y entonces, para nosotros es un alto honor recibir a la Z aquí y ser parte de esta transmisión que busca que se construya la carretera ecoturística, la carretera de montaña, porque vamos a tener ahí un turismo de montaña, pero además un turismo de playa, Sol y Mar, con Río San Juan, que la tendríamos a dos o tres minutos de aquí. Pero además los productores podrían sacar sus mercancías, no solo para traerla aquí, que es la capital de la región, sino también para exportarla a través del consumo de los turistas en Río San Juan, Puerto Plata, Cabrera, Nagua, con ese turismo que tenemos en la zona. Entonces, nosotros a ese pedido de bienvenido no podemos decir más que podemos seguir hasta la una y media, hasta las tres, hasta las cinco, hasta las seis. Este es nuestro compromiso, Willy. Bueno, pues entonces, así vamos a continuar. Hay un trabajo tremendo. Este equipo técnico está encabezando la hija de Eugenio, Eunice, que ha hecho un trabajo tremendo, como lo ha hecho con el equipo de la Z-101, Roberto Neris, que ha sido parte de esta producción, ha sido afectado por el COVID. El COVID, bueno, el COVID a San Francisco le ha dado duro al país entero, ¿no? Muy duro, muy duro. Pero aquí ha dado muy fuerte el COVID. Bueno, pero ahí está. Ahora vamos a los pulmones de esta zona. Estamos en los próximos minutos directamente con Rosalía Rodríguez desde las inmediaciones de la Loma Quita Espuela. Estamos allá en un ambiente extraordinario y allá vamos todos.